Mira, para mí la radio es uno de los medios de comunicación más importantes que hay ahora mismo en el mundo. O sea, usted casi siempre está en el carro y siempre va escuchando radio. Aunque está en las redes sociales, no puedes andar en el celular en el carro. Así que para mí es uno de los medios de comunicación más importantes que hay ahora mismo.